para derivar la quinta potencia de tangente de x primero reescribimos la expresión como tangente de x y todo eso elevado al exponente 5 ahora si derivamos aplicando la regla de la cadena para potencias baja el exponente 5 a multiplicar con tangente de x que nos queda elevado al exponente 5 menos 1 que es 4 y esto multiplicado por la derivada interna la derivada de tangente de x que es secante al cuadrado de x finalmente reescribimos la expresión nos queda 5 por tangente a la 4 de x y esto multiplicado por secante al cuadrado de x y así tenemos la respuesta